Bueno, Rafaela Noticias Transmitiendo en Vivo. Estamos en el Centro Comercial. Se está presentando esta iniciativa del Banco de Alimentos de Rafaela. Vamos a escuchar lo que están diciendo. Hay muchos desperdicios también. Recién hablando con el Estado y con Iván, nos tiraban un dato de que el 40% de mercadería se quiebra. Porque por distintas circunstancias sale de la cadena comercial y en muchos casos se desperdicia. Y en verduras y hortalizas es mayor todavía. Así que hablando de esos temas, un día por esas cosas de la vida me tocó entrevistarme con gente del Banco de Rosario. Y bueno, ahí la verdad que cambió la perspectiva porque vimos una solución viable a todo esto que a nosotros nos parecía muy difícil de solucionar. La verdad que Rosario hace muchos años, tiene más de 10 años en Argentina, los bancos de alimentos aparecieron alrededor del 2001. Y bueno, tiene una estructura envidiable y una trayectoria realmente interesante. A partir de ahí nos acercamos también a la gente de Santa Fe que nos dio y nos sigue dando una mano extraordinaria. Tiene mucha experiencia y muchas ganas de ayudar. Es un dato también muy interesante del tema del Banco de Alimentos porque hay una interacción entre bancos que, especialmente para los que arrancamos, es muy, muy, muy interesante, muy, muy loable. Y bueno, en esas charlas un día tuvimos que tomar la decisión de constituirnos legalmente porque había algunos impedimentos de no constituirnos que iban a impedir la evolución que tienen los que son bancos de alimentos. Ustedes habrán visto que nosotros somos iniciativas solidarias. Todavía no somos bancos de alimentos porque intentamos integrar la red argentina de bancos de alimentos, pero hay que cumplir ciertos pasos que son muy interesantes porque es lo que le da garantía al donante de que realmente va a llegar la mercadería a las personas que lo necesitan y va a tener el respaldo de una minuciosa actividad de datos que nos exigen para poder trabajar dentro de la red. Constituimos una comisión directiva, éramos justo los 12, 13, 14 que se necesitan para la comisión, gestionamos la personería jurídica, la CUE, una cuenta en el banco, y acá estamos, estamos poniendo nuestro granito de arena y comentándole a ustedes porque lo creíamos necesario y bueno, nos parece que a partir de acá se abre una puertita más y seguramente entre todos vamos a generar resoluciones. En esa recorrida con el empresario fundamentalmente nos fuimos dividiendo las tareas y fundamentalmente Daniel Marcioni, que es casi un hijo de la casa, el padre de él fue uno de los fundadores de esta institución, le tocó en la responsabilidad de ser el que hablaba con los empresarios y demás. Así que, no sé, le parece contar un poco de su experiencia. Porque capaz, mundo, como le decían, fue presidente de esta institución. Y me acuerdo que una vez hablando me dijo, ¿vos vas a hablar en público alguna vez? Y no lo escribas. Y no, porque pueden ser palabras muy lindas, puedes copiar y pegar discursos hermosos, pero cuando hables en público, decilo de corazón, lo que vos sientas en ese momento, aunque las palabras se te traben, aunque queden machis, aunque repitas cosas, decilo de corazón, la gente te va a entender. Yo quiero explicarles en cinco minutos, los cinco meses de esta iniciativa. Hace cinco meses atrás se presentó una persona que estaba a mi derecha y me dijo, soy jubilado, quiero hacer algo por la ciudad, quiero hacer algo solidario, quiero que me ayude y que juntemos con la comisión para formar el Banco de Arrimiento. Mientras yo lo miraba, porque no lo conocía, medio con un poquito de resquemólico que me están ofreciendo, googleaba Banco de Arrimiento. Cuando empecé a mirar lo que me figuraba en Internet de Banco de Arrimiento en el mundo, quedé asombrado, maravillado de lo que estaba viviendo, de la organización, de las tareas que hacían, de la cantidad de países que estaban representados. Y después entré en el Banco de Arrimiento y dije, increíble, ¿cómo no conozco esto antes? Así empezamos, con una reunión virtual, porque estábamos en la tercera hora de la pandemia, con la gente de la red argentina de Banco de Arrimiento, que nos dijo, bueno, tienen que formar una comisión, tienen que organizarse, hacer una ONG, tienen que conseguir un local, tienen que conseguir esponsos, tienen que conseguir plata, tienen que... bueno, me dijimos, esto va a ser largo, va a ser largo, tranquilo, vamos a ser tranquilos. Como era el único comerciante, empresario, me dijimos, vos podés cargarte del contacto con las empresas, para que empezamos a ver, al primer empresario que fui a ver, lo tengo acá presente, le gustaba. Yo iba con el folletito, porque yo digo, folletito, Banco de Arrimiento, no conozco mucho, esto queremos hacer. Bueno, dice, espectacular, lo que necesitamos como empresa, es esto, lo que ustedes tienen. Y me dice, nosotros nos vamos a ayudar. Bueno, me fui con la idea de decir, nosotros nos vamos a ayudar, esto va a ser. Eso fue un día martes, no teníamos comisión, no teníamos a ONG, no teníamos local, no teníamos nada. El día jueves, 48 horas después, me dice, tengo 1500 kilos de papa, venía a buscarlo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esta tarde. ¿Cómo? Si veníamos con 1500 kilos de papa, porque hay algunas papas que tienen alguna problemática y no las podemos poner en la faz comercial, no podemos comerciarla. Lo primero que pensé fue, ¿dónde está 1500 kilos de papa? Por supuesto, conseguimos un camión, un fretero, conseguimos ahí en ese momento el segundo local, que fue en el centro de viajante, donde ampliando bolsas bajamos 1500 kilos de papa. Antes de eso, me está olvidando, antes de eso, apenas habíamos arrancado, de bolsa aires nos dicen, bueno, hay un supermercado que hizo un convenio con todos los bancos de alimentos y tiene para donar dos pares de mercadería a los perecederos. ¿Y Rafaela? Si ustedes se arrancan, si no arrancan, eso se pierde. ¿Cómo que? Si se pierde, Rafaela queda fuera de él. Hay que sacarlo hoy o mañana. Pero también no tenemos ni comisión, ni tenemos formada la ONG, ni tenemos local, ni tenemos donde guardar dos palas de mercadería. ¿Lo quieren? Sí, lo queremos. Pero no me van a tener el baúl del auto, pensás, otra vez. Conseguimos autos, conseguimos... Y conseguimos que la Fundación Progresar, en plenas vacaciones, nos preste un lugar para almacenar y distribuir esas mercaderías no parecederas. O sea, 10 instituciones de Rafaela, en forma equitativa, lograron acceder a esas comidas. Después vino Gustavo, papas, 1.500 kilos. A los dos días que él nos dio 1.500 kilos y no teníamos donde ubicarlo, conseguimos el segundo lugar donde guardarlo, que fue en el centro de Están. Nos llamó el Banco de Alimentos de Santa Fe y dice, tengo que 1.500 kilos más isla. O sea, no me entra en el baúl del auto, otra vez, otra vez. Logística para conseguir... Y ahí teníamos un acuerdo con la Expresión Santa Rosa, que donde hay una Expresión Santa Rosa y donde hay una sucursal, a todos los más colimentos del país le trae logísticamente todo gratis. Igual tuvimos que emplear bolsas con 3.500 kilos más isla. Así fuimos recibiendo donaciones de Anónima, de Ipa Libertad, de Cormoramo Muchísimo, del Banco de Alimentos de Santa Fe, masita, no masita. Pero la frutilla del postre, la frutilla del postre fue con Ioray que empezamos a recibir todos los días viernes aproximadamente 10.000, 15.000, 20.000 yogures. Que, de alguna forma, hoy al mediodía repartimos 25.000 euros de las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Estamos un poquito cansados. Levantar caja de ese público. Lo que... Estoy resumiendo en 5 minutos los 5 meses de trabajo. Y ustedes van a ver después en un video las fotos de todo ese esfuerzo que fuimos haciendo. Pero van a ver siempre gente contenta. Porque lo hemos hecho felices de tal colaboración. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos ahora? Si tengo preguntas, es que no tenemos locales. En 5 meses mudamos 3 veces locales. Primero la Fundación Prensar, después estuvimos en el Centro Viajante. Ahora estamos en un anexo que tiene Alimentos América, de Horacio Bainotti, que nos presta para que podamos bajar los pares de URE, distribuirlo y hacer toda la logística. Hemos revolucionado el barrio, porque de 10 instituciones que llevábamos al principio, estamos en más de 70. Hoy 57. Hoy 57, pero hemos donado a más de 70 instituciones que van desde Frontera hasta Salta. Pasando por Pampa del Infierno y escuelas rurales de San Cristóbal, Palacios, varias comunas de toda la zona. Pero no tenemos local, no tenemos cámara de frío que necesitamos. La gente de Santa Fe nos dice, yo le ofrezco todos los pueblos de verduras. Es cierto. Todos los pueblos les puedo mandar un también de verduras. No tenemos cámara de frío, podemos tener verduras. No tenemos carne, pero nos falta un impulso más y por eso estamos acá. Queremos el impulso, la responsabilidad del Centro Comercial que nos ayude en esta etapa para impulsarnos nuevamente a una etapa mayor, a un nuevo nivel de compromiso. Y para terminar, antes de darle la palabra a Mónica, esto lo quiero leer porque no son palabras mías. Y aunque parezca muy chocante y muy duro, a mí me sirvió de motivación. Así que te voy a leer algo para... Te quiero que... Estas son las cosas que yo tenía que hablar y no hablé nada porque hablé del corazón. Así que todo lo que dijimos ayer que yo tenía que hablar, no hablé nada. Es una frase un poco dura, que advierto. Pero para mí fue muy motivadora y se las quiero transmitir. Queremos una gran nación, grande, rica, poderosa, donde vivamos cada vez mejor. Hay que preocuparse por su principal riqueza, que es el capital humano. Cuando uno ve la pobreza y la injusticia, debemos aceptar la cuota de responsabilidad que cada uno nos cabe y dar una mano. Quien hace su trabajo listamente, paga sus impuestos, mantiene a su familia, es un buen ciudadano, decía Churchill, al pueblo inglés. Pero si no hace nada para que algo cambie en la sociedad, es un ladrón. Todos debemos hacer lo que nos corresponde hacer. Y un poquito más. Recién ahí estamos contribuyendo al bienestar general. Yo particularmente me siento muy halagada de las palabras que siempre tenemos durante la semana por el hecho de colaborar y ayudarnos. Nosotros estamos dentro de una red. Cuando uno está dentro de una red, siempre tenemos que trabajar juntos, porque así es, ¿no? Y generalmente apoyar a los que recién se inician. Como también nos ha pasado a nosotros. Como ha pasado a nosotros, nuestros comienzos fueron muy duros. Mucho más duros que los de ustedes, porque no teníamos alimentos. Teníamos infraestructura. Teníamos absolutamente todo legalizado, hecho una pinturita. Pero no teníamos alimentos. Entonces, bueno, ahí fue cuando empezamos a trabajar. Primero también empezamos en una casa que nos gustaba, en una casa antigua. Después, bueno, con el tiempo, logramos un comodato con la provincia. Que nos cedió un lugar en el ex-liceo militar general del grano. Pero eso también tiene un tiempo. Entonces uno ya tiene que ir mirando un poco más allá, ¿no? Bueno, ya somos bancos, por el hecho de que ya hemos pasado por todo lo que ustedes están pasando. Vienen bien, quédense tranquilos. Y bueno, hoy fuimos aplicando en concursos. La red siempre nos mide por kilos de alimentos entregados, por personas asistidas. Lógicamente siempre los convenios, los trabajos grupales, los rescates, los kilos de alimentos rescatados. No solamente rescatados, sino entregados. Porque hay muchos casos que hay muchos kilos rescatados y que después no se sabe dónde. No, nosotros los bancos de alimentos, nuestra principal visión es primero el rescate y el desperdicio. Entonces tenemos que manejar muy bien la transabilidad de ese alimento. Un poco también es, manejamos esa transabilidad del alimento por respeto absoluto a los donantes. Los donantes tienen que tener la tranquilidad de que el alimento que se entrega a la Asociación de Banos de Alimentos sabe que lo van a tratar y que lo van a manipular al alimento que le corresponde. Se le va a hacer el seguimiento y se va a entregar. Y a su vez, también nosotros en este momento, ya hace dos años, capacitamos a todas las cocineras y personas que manipulan los alimentos en sus actividades con su curso de asalto, con su carnet de manipulación de alimentos. O sea, que la persona que toca el alimento donado sabe cómo manejarlo, sabe cómo manipularlo y sabe cómo trabajarlo. Eso está dentro de la seriedad del trabajo de los bancos de alimentos. Eso es lo que tenemos que demostrar a diario, es la seriedad de los bancos de alimentos. Así que, bueno, no tengo mucho más para decirles. Somos 26 bancos en este momento en la Argentina. Hay algunas iniciativas con ustedes. Trabajamos, por supuesto, al trabajar en red, trabajamos siempre en comunicación, en coordinación. Y estamos en 40 países. Si ustedes entran, ponen un banco de alimentos y ahí van a ver que este sistema está dentro del 40. Está en 40 países. Así que, bueno, más que eso. A ver, vamos a ver el video. Vamos a repetir mostrarles. Si no les incomoda, vamos a mostrarles un video que es nuestro, pero después del hecho, porque hoy es su día, no es nuestro. Más que nada, nuestro video es cómo trabaja, o cómo trabaja el banco de alimentos, cómo es la metodología del banco de alimentos. Y la región. Felicia, que nos ha quedado. 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 Gracias por ver el video.